Israel asesino, el pueblo palestino, Israel asesino. Asesinos, 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 asesinos. Asesinos, asesinos, asesinos. ¡Esta embajada está mejor cerrada! ¡Esta embajada está mejor cerrada! ¡Esta embajada está mejor cerrada! ¡Que zapateros pierdan la embajada de Israel! ¡Ya queremos ver que zapateros pierdan la embajada de Israel! ¡Ya queremos ver que zapateros pierdan la embajada de Israel! ¡Esta embajada está mejor cerrada! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡El pueblo demanda su derecho al retorno! ¡El pueblo demanda su derecho al retorno! ¡Asesinos, asesinos, 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 asesinos! ¡Israel, asesinos! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! 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 ¡Aye!